Bienvenido de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España, últimas noticias Raquel Boyo se encuentra en el ojo del huracán. La tertuliana y su pareja estarían atravesando graves problemas económicos y deberían 20.000 euros a su casero. Desde septiembre que ya no están en la casa, el casero lleva reclamando las mensualidades. Lo que más le ha molestado al propietario es que le han llegado ahora facturas impagadas de luz, de agua, de gas, explicaba José Antonio León. El tema se ha puesto sobre la mesa de debate en Sálvame y Gema López no ha dudado en defender a su ex compañera. Si queremos ser tan pulcros, vamos a serlo. Si se supone que ella ha pagado el contrato cuando estaba a su nombre, lo que estamos diciendo aquí es que debe dos facturas de luz y una de agua. Aquí hay gente que debe más pasta a gente y aplaudimos y nos parece guay, ha dicho la tertuliana. Vamos a ver, la teoría del y tú más no sirve. Eres muy procuradora de verdad. Bájate del pedestal que eres muy pesada. Raquel no ha pagado, ¿no? Pues ya está. Lo que hagan los demás en este caso, no empanguemos el debate que parecemos el Congreso de los Diputados, le ha pedido Jorge Javier. Actúas como la oposición, actúas como Pablo Casado y mira cómo ha terminado. Eres absolutamente relacionista siempre, le ha dicho el presentador. Belén vs. Kiko, cuando te digan perrito, meneas el rabito, este no es el único conflicto que ha provocado el tema en plató. Belén se ha quejado. El vacunado Laura Fá ha llamado morosa a Raquel y Kiko Matamoros le ha recordado que fue ella la primera en ponerle ee cartel. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!